¿Qué pasa con la señora Tatiana González? Se ha ingresado el miércoles aproximadamente a las 19.11 había cruzado el puente. Y bueno, se había comunicado con un familiar, con la madre que iba a ir a visitarla ahí, pero al otro día, al no tener noticias de la hija, procedió a hacer la denuncia como persona ausente. A raíz de esa denuncia, bueno, se comenzó a realizar, tratando de localizar el auto, que se había movilizado en el auto propiedad de ella, un vehículo peullón, amarillo, cremita, y matricula argentina. Y bueno, el vehículo fue localizado en Pérez Castellano y la EZ-Ruta 3, en la ruta que va hacia Salto Grande. Bueno, a raíz de eso, en el lugar concurrieron las autoridades de jefatura, con personal de policía científica para el peritaje, con relevamiento respectivo. Se hizo presente también el señor fiscal en el lugar, y se comenzó con un rastrillaje en la zona. A su vez, surge la información que en la mañana había identificado una persona en la zona, por personal de Guardia Republicana, y resulta que, cruzando información, esa persona resulta ser una expareja de la señora que se encontraba desaparecida. Esa persona se encontraba alojada en un hotel de la ciudad, proveniente de Montevideo, y bueno, con la autorización de fiscalía y demás, se comenzaron las actuaciones y se procedió a la detención. Horas más tarde, aproximadamente a las 2 de la mañana, fue localizado el cuerpo sin vida de Tatiana, en la zona del camino vecinal hacia Aguasalto, a unos 100 metros, aproximadamente 150 metros de la exruta 3, tapado con unos pastos. ¿Qué signos de violencia tenía Tatiana al momento de encontrar más? Tendría unos signos de violencia visibles ahí, al parecer en la zona de la cabeza, pero obviamente la médica forense es la que va a determinar las diferentes lesiones que podía tener el cuerpo de Tatiana. ¿Fue contra algún arma, arma blanca, un revólver, una piedra, o algo que haya causado, en este caso, el fallecimiento de Tatiana? No, por el momento no se ha hallado ningún objeto contundente que corresponda a las lesiones que tendría eso. ¿La persona que viene de Montevideo tenía antecedentes? No, no, incluso no hay ninguna medida cautelar por violencia doméstica tampoco, por lo menos no había medidas de ese tipo. ¿Hace cuánto que estaba en salto? Porque se trata de la expareja de Tatiana. Sí, eso está todo, se está trabajando, ¿no? O sea, se están viendo los detalles, eso lo tiene investigaciones, todavía no tengo detalles desde cuándo habría llegado, pero al parecer habría sido el mismo día, el día miércoles, pero está para determinar. ¿Hay algún testigo que haya visto algo, algún movimiento extraño? No, no, la única situación que se dio fue la identificación de esta persona porque estaba sobre el puente y al parecer tirando algo hacia el arroyo y bueno, en esa situación le llamó la atención a los funcionarios policiales y ahí procedieron a la identificación. ¿Confesó de inmediato que había sido el autor del hecho? No, no, se encuentra detenido y bueno, se está esperando las actuaciones de las órdenes de fiscalía. ¿A cuántos metros fue encontrado el auto del lugar del cuerpo? Y más o menos hay una distancia ahí de un kilómetro capaz, ¿no? Más o menos ahí, es una entrada hacia la izquierda, hacia el río, ¿no? Por la Exuta 3 hacia la izquierda y el auto fue encontrado en Pérez Catellano hacia, bien a ser, hacia el este de la Exuta 3, pero tampoco es una distancia demasiado grande. ¿Tatiana estaba embarazada? ¿Era mamá ya de otro niño en todo caso? Sí, sí, Tatiana tenía unos hijos y estaba embarazada.